Ok, la siguiente etapa nos dice lo siguiente Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de un puesto de los 7 Ahora tenemos que visitar alguno de esos puestos Yo creo que voy al más cercano, que es exactamente acá abajo Así que, vámonos en cámara rápida A ver, llegamos acá Y... Miren acá Es acá, les enseño la ubicación Es acá Ok, hay que conseguir blindaje de tanque Eso nos dice, inflige daño a tanques para... Ok, para conseguir su blindaje Aquí me marca un tanque cerca, así que vamos a pelear contra este tanque Vamos a volar por acá Y vamos a buscar un tanque Acá me voy a salir blindaje del tanque Oh, man Vamos a agarrar el blindaje primero ¡Eh! ¡No! ¡No! Vamos a tener que buscar más blindaje en otra partida Ok, segunda partida Y vamos directo por el tanque para hacerle ya daño Y conseguir esa parte del desafío Aquí tenemos uno Ahí está, ya salió la parte que buscábamos Es esto Ahí está Indaje de muestra Y perfecto Ya tenemos nuestra misión completada Espero que este video te haya gustado Y sabes que si te gustó Me ayudas mucho dejando tu manita arriba Y compartidlo con tus amigos No olvides utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video ¡Chau! ¡Bye!